Bueno, pues ha sido un pleno que se ha, la verdad, desarrollado con un muy buen tono por parte de las fuerzas políticas que han asistido al pleno. Tengo que disculpar que ha justificado su ausencia la compañera de Ciudadanos, la señora Álvarez, que por motivos personales no ha podido estar en este pleno, pero nos ha hecho llegar sus propuestas y sus demandas de ruegos y preguntas y se lo quiero agradecer personalmente. Ha sido un pleno en el que hemos aprobado de manera definitiva, pues uno, ese crédito para poder contratar a personal para crear puestos de trabajo en nuestro ayuntamiento, que ya de manera definitiva está aprobado, y por otra parte, pues esas alegaciones también que habían presentado a una sentencia que pasó por pleno y que teníamos que llevarla la anulación de dos artículos de la ordenanza 27. Esas dos cuestiones se han aprobado de manera definitiva y, por otra parte, hemos aprobado de manera inicial la delegación de ampliar esas competencias para que el OAR se encargue de gestionar las multas coercitivas. Y, por último, hemos llevado a cabo la propuesta del cambio de nombre de la calle Detrás del Santo como nombre de la calle Cofradía del señor Coronado de Espinas, debido a que este año, en el 2024, se cumple el 250 aniversario de su fundación y creíamos oportuno, junto con la cofradía que así lo ratifica también su Junta de Gobierno, el que justo por donde sale a procesionar esta bellísima cofradía, por la calle Detrás del Santo, pues que lleve su nombre para los restos y para que también reconocer esa labor no solo en cuanto a la fe y a la tradición, sino también a ese ámbito social en el que trabaja esta cofradía con la recogida de juguetes o con la dinamización también de la caseta en el Salón del Jamón Ibérico, entre otras muchas cuestiones que hace la cofradía, la pontificia cofradía del señor Coronado de Espinas. Después hemos debatido diferentes mociones que ha presentado Unidas por Jerez y en ruegos y preguntas, pues la oposición con buen tono y entiendo que de manera constructiva también nos ha hecho llegar algunos ruegos y algunas preguntas, que es normal, ¿no?, que sabemos que hay algunas deficiencias en nuestra localidad, que tendremos que seguir trabajando para mejorarlas, que los recursos, por desgracia, en una localidad como Jerez son muy limitados y que intentamos, con lo poco que tenemos, trabajar muchísimo para llegar a solventar tanto los grandes como los pequeños problemas que repercuten a nuestros vecinos de Jerez, de Brobales, de Bailuengo y La Bazana en el día a día. Pero estamos muy satisfechos con el pleno, sobre todo con el tono, con las aportaciones y esperemos que de aquí en adelante pues siga discurriendo por el bien de nuestra ciudad porque eso mejorará nuestra calidad democrática en este mismo tono de aquí en adelante.